Me llamo Camila Cerda, soy diseñadora. Estudio diseño en la Universidad Católica en Santiago y luego me vine a Milán para estudiar un máster en diseño de vestuario en el Politécnico de Milán. Trabajo principalmente con acuarela y últimamente también estoy experimentando con la témpera y generalmente para pintar yo me inspiro en la naturaleza, en la moda, un poco en las cosas que me rodean. También me gusta mucho Pinterest, es súper útil y busco ahí fotos e inspiraciones para mis ilustraciones o fotos de mis modelos preferidas. Para la muestra El Jardín Secreto yo me inspiré en la colección Pre-Otoño 2015 de Valentino. Esta es una colección que a mí me gusta mucho porque está inspirada en La Primavera, que es una obra renacentista del pintor Sandro Botticelli. Esta obra narra el mito del nacimiento de la primavera y su figura principal y central es Flora, que es la diosa de la primavera. Yo para mis ilustraciones de la muestra El Jardín Secreto me inspiré en dos looks de esta colección y quise situar a estos dos personajes en este jardín mitológico de la primavera. Y para eso me inspiré en las mismas plantas, flores y especies botánicas que aparecen en la pintura de Botticelli.